¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Que hemos decidido fastidiarte la noche del domingo. Oye, una cosa como comentario previo. Está bien que Adrián Alastra sea la misma persona. Justo antes de que tú entrases y antes de la publicidad, Manolo, habíamos metido a Adrián Alastra hablando de que no se podía exagerar la presunción de inocencia, que había que mantener esa presunción, que no había que atacarla en el caso de Podemos y la caja B. Ahora ha cambiado de opinión. Pero cuéntanos, Manolo, que tú estuviste ahí en la época en la que de verdad se destapó esto. Hace, yo decía que año y medio, yo creo que no voy desencaminado, ¿verdad? Pues esto fue en febrero del 2019. O sea, nosotros, tú y yo, en OK Diario, todo lo que se está publicando ahora ya lo adelantamos. Porque tuvimos acceso muy directo a las investigaciones. Pero además la investigación la hacía la policía del PP. Es que lo que habéis comentado es que al final resulta que al PP siempre le dan la vuelta. Cuando ellos abren los casos con su propia policía, el Partido Socialista tiene el gran escándalo del caso Faisán, que es igual o peor. Con esto no quiero decir que no se investigue y se intente tapar lo de la historia de Kitschen, que esto es una historia de Mortadero y Filemón. Pero, coño, lo que no se puede hacer es que tenemos el Faisán que se cerró de manera por la puerta de atrás. Entonces, vamos a decirle a la señora Lastra que la presunción de inocencia, yo lo siento por el polvo de rubal que ya falleció, pero, coño, ¿qué pasó con el caso Faisán? Que se tapó todo porque el zapatero estaba negociando con él. ¿Qué ha pasado con un caso abierto en la Audiencia Nacional todavía pendiente del OSGAL, del último atentado del OSGAL de García Govena? Bueno, pues que el Partido Popular abra una oficina de casos sin resolver y que algo como el Partido Socialista, que ponga todo esto en funcionamiento. Manolo, con lo que estás diciendo... Que está la merienda de la puerta al colegio, ¿eh? Con lo que estás diciendo, como se te ocurra mirar por la ventana además y mirar a una chica, no sabes tú la que te va a caer con el PSOE. Te llevan, pero vamos, con las manos así, directo al trullo. Oye, cuéntanos de forma muy resumida... Dime, dime. No, cuéntanos de forma muy resumida exactamente en qué consiste este caso, que yo no le resto al revés. O sea, ahí le pongo una gravedad tremenda, esto de utilizar una brigada policial para destruir pruebas, que es de lo que se basaba, que afectaban al tema de Luis Bárcenas y afectaban a la caja B del Partido Popular, es de una gravedad máxima. Pero cuéntanos eso y luego te voy a pedir que nos hagas un análisis, porque la señora Lastra aseguraba, esto le afecta a Pablo Casado. Después te voy a preguntar exactamente a qué personas afecta. Mira, esto es un caso que siempre, pues los estados tienen la ocurrencia de coger los senderos escabrosos y por la puerta de atrás intentar resolver, utilizando medios del estado, los fondos reservados, y a la policía del estado, la utilizan para resolver un problema propio de partido. ¿Qué ocurre? Que intentan a toda costa recuperar los documentos que presumiblemente guardaba Bárcenas de su época de tesorero del Partido Popular y que a alguien, a una mente bien pensante y súper inteligente del Partido Popular organiza todo este negocio. ¿Qué ocurre? Que utilizan a toda la cúpula y a todas las instancias del Ministerio del Interior, entre ellos a Villarejo, que es aquí un pimpinela que está en todos los sitios, no se escapa de ni una. Utilizan a la UCAO, que se podría decir que es la unidad especial y de los trabajos sucios de la policía, y ponen en marcha una operación para recuperar esos documentos. Utilizan a agentes de la seguridad del estado, a todos los medios, lo sabían todos. Yo la única duda que tengo es si lo sabía el ministro del Interior, pero es muy difícil que si la Secretaría de Estado del Interior, que es la que autoriza el pago de fondos reservados en todos los protocolos del ministerio ilegalmente, que tampoco lo supiera el ministro. ¿Pero qué ocurre? Que llega un momento en que descapan el gaso de Villarejo y a Villarejo le encuentran entre su documentación todas las pruebas, grabaciones, documentos, cómo había contratado al chofer de Bárcenas, que a partir de ahí van tirando del hilo dos juzgados de la Audiencia Nacional y descubren todo esto. Tú y yo lo descubrimos antes, pero entonces ningún periódico salió a seguirnos a nosotros. Por ejemplo, ¿qué cosas tienes? ¿Cómo van a seguir a OK Diario? Hombre, por Dios. No, pero te quiero decir que ahora él coyunturalmente interesa acabar con la imagen de Casado, porque el Partido Socialista está en una situación por el tema del coronavirus y con otras historias, el independentismo, el tema de ETA, dando el pésame a los terroristas, pues necesita algo que compense y les ha salido como un prefigiteador una pieza ahí, un hache en la manga, y siempre en los momentos más débiles ocurrió con la moción de censura. Aún un juez utiliza un párrafo para que lo lleven al Parlamento y decir que el Partido Popular estaba condenado en el que, por tanto, había que hacer una moción de censura. Ahora, comisión de investigación, al tanto, buen gastro, ¿esto qué es? ¿Y la comisión de Podemos de investigación? Totalmente. Manolo, muy rápido, de los que están en estos momentos en la cúpula del Partido Popular, ¿hay alguien que con el criterio que tú has mantenido de investigarlo de arriba a abajo, ¿hay alguien que pudiese saber lo que estaba ocurriendo o están todos limpios, por decirlo de alguna manera? Pues mira, con la información que yo tengo, y que tú sabes que yo la tengo hasta la propia, hasta el magma de la historia, de primera mano, la información que tengo, a la cúpula de Génova no le afecta a nadie. El único que puede quedar un poco colateralmente dañado es Cosidó, que está totalmente alejado de lo que es el organigrama jerárquico del Partido Popular, como partido, es el único porque era el director general de la policía, que también, como se ve en las escuchas y en las grabaciones de Villarejo, lo intentaban cuentear y estaba como en contra de toda esta unidad que llevaba a cabo la operación. Pero actualmente, en el sumario, que no lo hemos aprendido de memoria, no hay ni un dato, ni ninguna información que atañe, que dañe o que afecte directamente al equipo de Pablo Casano. Manolo, un abrazo fortísimo, porque además es que lo has explicado desde el inicio hasta el final, y además te mojas, con lo cual es que es una gozada, Manolo. Pero vamos a ver, Carlos, esto es un momento político de España que hay que mojarse. Es que hay que estar en contra de la hipocresía, en contra del cinismo, de las diferentes varas de medir. ¿Cómo tratan la investigación del caso Dina, todos estos portavoces del Partido Socialista, de Podemos y de otros partidos, con ese cinismo, con esa hipocresía? ¿Cómo han manipulado y se han creado, han intentado urdir un sumario para defender y para tapar agua o iglesias? Pero claro, hay que mojarse y hay que ser activos. Los periodistas no podemos decir que el sol sale por el oriente y que después sale por el occidente. Tenemos que ir por la verdad por delante. No te suelto, no te suelto un piropo, Manolo, porque lo mismo me dices que te sientes mujer y me llevan a mí, directamente al trullo. Así que no te suelto un piropo. No te preocupes, porque el próximo día que nos lo veamos ya tendrás que pagar la comida en algún japonés. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues esta...